La periodista Yulisa Céspedes tuvo acceso a 70 actas de inspección de ProConsumidor y del Instituto Dominicano de Calidad Indocal, realizadas entre 2021 y 2022. Nosotros la medimos en base a una denuncia que pudiera llegar, porque el estudio de un análisis de calidad es un poco costoso. Eso se lleva al laboratorio y hay que hacer muchas pruebas. Entonces cuando llega una denuncia y si evidentemente no ha ocurrido una alarma por cual se deba hacer un análisis de la calidad, pues entendemos que debemos centrarnos entonces en la parte que tiene que ver con la medición, que sea correcta. Las irregularidades encontradas van desde medidores que no arrancan en cero, venta de un tipo de gasolina por otro, hasta tanques de gas reparados. Nosotros no podemos ir a ver la intención como ProConsumidor. No podemos detenernos a verificar la intención, ni detenernos siquiera a considerar si la manguera llegó con un problema de fábrica. Lo cierto es que el problema está. Nosotros nos cuidamos de que no tengamos un descrédito, porque nosotros estamos ahí para vender combustible y nuestro negocio es vender combustible. No es inteligente nosotros ni tratar más a un cliente y mucho menos dejar de servirle el combustible que el cliente paga. Entre otras irregularidades que el informe periodístico destaca que se dan en las gasolineras y plantas de gas. Estos hechos se traducen en la sustracción de dinero de los bolsillos de los consumidores finales. Caroline Cuevas, CDN.